Muy buenos días, señor expresidente y fundador del Centro Democrático, doctor Álvaro Uribe Vélez, señores miembros de la Dirección Nacional del Partido y su presidente, el doctor Fernando Londoño, señora directora del partido, doctora Nubia Estela Martínez, señores precandidatos a la presidencia, Oscar Iván, que desde Medellín está escuchándonos y está presente. Un abrazo especial, doctor Carlos Holmes, el senador y compañero Iván Duque, la senadora Paloma y compañera el doctor Rafael Nieto, compañeros, senadores y representantes a la Cámara, compañeros y amigos diputados, concejales y ediles del Centro Democrático, señores coordinadores departamentales y municipales y miembros convencionistas de las diferentes direcciones, convencionistas, invitados especiales, pastor castellano, general barrero, señores de los medios de comunicación, Jens, mi esposo, Carlos Antonio, uno de mis hijos, amigos todos. Agradezco al presidente Álvaro Uribe, su honrosa y retadora invitación para ser parte del grupo de precandidatos presidenciales del partido. Como le expresé al presidente Uribe, asumo este compromiso con dedicación, con alegría, respeto por mis compañeros y por la militancia, con humildad y con mucha esperanza de ganarme la candidatura. Ahora, pido a Dios su luz y fortaleza y a él encomiendo este proyecto político. Por AMERA Colombia tenemos que reinventar la política, tenemos que reinventarla como partido, tenemos que reinventarla desde el ejercicio mismo de la política como sociedad y como país. ¿Por qué reinventar la política como partido? Según la encuesta de Gallup, el 85% de los colombianos tienen una imagen desfavorable de los partidos políticos. Hoy, la mayoría de nuestros conciudadanos ve con desconfianza a la clase política, siente que los partidos son microempresas electorales sin principios, que no responden a las necesidades de los ciudadanos, sino a sus propios intereses. Los colombianos han visto desdibujar a los partidos tradicionales y tristemente arrodillar a los nuevos partidos. El Centro Democrático nació con el compromiso de ser un partido basado en principios y hoy tiene el reto de reinventar la política. Nuestro partido es de centro por vocación democrática, un partido que recupera lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha. Centro no quiere decir indefinición, centro quiere decir equilibrio. Equilibrio entre libertad y orden, porque creemos en el imperio de la ley como garantía para la seguridad y para las libertades. Equilibrio entre democracia representativa y participativa, que implica partidos fuertes con una mayor y mejor comunicación con sus ciudadanos. Equilibrio entre seguridad y política social, la seguridad no como un fin, sino como un medio que garantiza el crecimiento económico que se tiene que traducir en bienestar para todos los colombianos. Equilibrio entre el fomento y la protección de la inversión y la exigencia de responsabilidad social que implica armonía en las relaciones entre las empresas y el Estado, la empresa y las comunidades, la empresa y el medio ambiente. Donde no se fomenta el odio de clases, sino una relación fraterna entre los empresarios y su clase trabajadora. Equilibrio entre un Estado fuerte y a la vez austero y descentralizado. Un Estado capaz de impartir seguridad y justicia y de responder a las necesidades de sus ciudadanos. Equilibrio en las relaciones internacionales, entre el respeto por la autodeterminación de los pueblos y la firmeza para defender nuestra soberanía y para defender la democracia, las libertades y la no complicidad con el terrorismo. Equilibrio entre paz y justicia, porque en nombre de la paz hay que sacrificar algo de justicia. Pero la paz verdadera no puede ser construida con impunidad. El Centro Democrático ya ha empezado a reinventar la política. Lo hicimos con las listas cerradas, con el plebiscito, con el acompañamiento a las marchas ciudadanas, con la oposición constructiva que hemos hecho desde el Congreso y desde las Asambleas y Consejo, con el diálogo permanente con las comunidades. Pero en esta difícil coyuntura nos va a exigir más para reinventar la política como partido y es poder pensar audazmente. Tenemos que reinventar la política desde la forma misma de hacer política. En nuestro país, el ejercicio de la política había cambiado durante el gobierno del presidente Uribe. Pero tristemente, durante el gobierno Santos, regresamos a un ejercicio público marcado por el talante autoritario y antidemocrático del Ejecutivo, donde el clientelismo, la compra de votos, la violación de los topes de campaña, la corrupción, el desprecio por el clamor popular, la violación por la independencia de poderes, la manipulación de los medios de comunicación y la claudicación ante el terrorismo se volvieron pan de cada día. Nuestro deber es reinventar el ejercicio mismo de la política para recuperar la legitimidad y la legalidad que dan gobernabilidad que hoy no tiene el presidente de la República. Nuestro deber es recuperar la ética de lo público y con ello una mayor transparencia, una verdadera noción de servicio y una permanente rendición de cuentas y para recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus mandatarios y en sus instituciones. Nuestro reto es escuchar permanentemente a los ciudadanos, orientarlos y sin falsas promesas impulsar políticas públicas que sean alcanzables. Nuestro reto es relacionarnos con los otros poderes del Estado con el respeto y siempre con la independencia por los poderes que plantea nuestra Constitución y nuestra ley. Tenemos que reinventar la política como sociedad. Según la última encuesta de Jan Haas, el 78% de los colombianos cree que el país va por mal camino y según la de Gallup, el 75% de los colombianos piensa que las cosas están empeorando. Con el presidente Uribe pasamos de un Estado fallido a una nación con esperanza. Santos no solo nos regresó a un Estado que parece inviable, sino que más grave aún, logró dividirnos como sociedad, minó la confianza del mundo en Colombia y de los colombianos en sus instituciones y entre nosotros, los colombianos. El llamado hoy es a reinventar la política para recuperar el tejido social que Santos y las FARC rompieron. Nuestro reto es que los colombianos volvamos a sentirnos orgullosos de haber nacido en esta patria. Ese es nuestro reto, sentirnos que amamos esta patria, y que somos orgullosos de haber nacido aquí. Nuestro reto es que volvamos a creer que somos responsables de la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro. Nuestro reto es entender que gobernar es educar y que el Estado debe garantizar a todos las mismas oportunidades. Nuestro reto es garantizar la seguridad para trabajar de día y poder pescar de noche. Nuestro reto es crear un sistema de justicia confiable, pronto y justo, donde los ciudadanos no sientan que ser bandido paga, sino que se premia al buen ciudadano y se castiga al delincuente. Nuestro reto es volver a sentarnos en familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, para dialogar con argumentos, con respeto y con cariño, después de que nos han hasta afectado y dividido esas relaciones tan estrechas, familiares y de vecindad, este gobierno. ¿Por qué tenemos también que reinventar la política como país? Tenemos que reinventar la política para reinventarnos como país, porque no se puede construir una mejor Colombia con la misma forma de concebir y de hacer la política. Tenemos que empezar, como le dice el profesor Enrique Serrano, por ser consciente de lo que somos como nación. Colombia nos pertenece y tenemos que asumirla como nuestra para construir más democracia política, más democracia económica y más democracia social y poder así edificar mejores instituciones y más representativas para recuperar la confianza en nuestra patria. Necesitamos acciones gubernamentales eficaces y eficientes que permitan un desarrollo sostenido, sustentable e incluyente. Necesitamos volver a los valores que nos han caracterizado como nación. El respeto a la familia, el respeto a la vida y el respeto a la libertad religiosa. Necesitamos recuperar los conceptos de libertad y de orden. Necesitamos medios de comunicación que asuman libremente su responsabilidad de informar, de formar y de movilizar. Necesitamos que por nuestras venas corran nuestros mares, cada uno de los ríos de la patria, de nuestras montañas, de nuestros desiertos, de nuestros nevados. Tenemos que volver a amar esta patria, sentirla y vivirla para poder defenderla y trabajar por ella. En Colombia no podemos permitir que muera un niño más de hambre. En Colombia no podemos permitir ni que en la Guajira ni que en ninguna parte de la patria se nos muera un niño simplemente por falta de comida. No podemos permitir ni maltrato ni abuso a las mujeres. Ni por supuesto podemos permitir ni maltrato ni abuso a nuestros niños, a nuestros pequeñitos. Y no podemos permitir más humillaciones a nuestros soldados y policías de la patria que son la fuerza legítima del Estado. Luchemos para generar trabajos dignos que den todas las garantías y oportunidades de desarrollo y bienestar a los colombianos haciendo realidad el acceso en igualdad de condiciones para las mujeres. Luchemos para que nuestros empresarios puedan generar más riqueza nacional reduciéndoles la asfixiante carga tributaria. luchemos para fortalecer el sindicalismo de participación que impulsó el gobierno del presidente Uribe. Luchemos para que nuestros maestros vuelvan a ser ese centro como formadores de los ciudadanos. Luchemos para que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación que los prepare para el cambiante mundo laboral y para ser emprendedores. luchemos por un sistema de salud en el que no se roben los recursos en que recuperemos el médico familiar en que se acabe la intermediación entre instituciones y que los colombianos puedan recibir una atención digna en salud. Luchemos por volver al país de propietarios donde la vivienda no sea una prebenda electoral sino por el contrario la vivienda sea el derecho al espacio para la construcción de un hogar ese sueño de toda familia colombiana de tener esa vivienda que es su seguridad para familia y para el futuro y por eso tenemos que luchar. Luchemos por el respeto y la protección a nuestros mayores hoy abandonados hoy olvidados luchemos por ser solidarios con los más vulnerables y con los menos favorecidos luchemos por los derechos de las minorías sin atropellar a la mayoría porque no podemos seguir simplemente en el imperio de las mayorías y olvidarnos que hay que respetar también a las mayorías hoy tenemos la oportunidad de decidir si construimos entre todos una mejor Colombia o convertirnos a Colombia en la presente Venezuela en Colombia lo tenemos todo la riqueza y el talento humano y lo tenemos para que nos permita ocupar en el concierto de naciones un lugar protagónico tenemos también las nuevas oportunidades que nos dan los desarrollos tecnológicos para impulsar nuestro crecimiento económico nuestro desarrollo social y potenciar a nuestro país en el concierto internacional nuestra obligación es reinventar la política y reinventarnos nosotros para convertir este momento difícil y de crisis que vive Colombia en una oportunidad para soñar y trabajar por la Colombia que seremos en el bicentenario en menos de dos años estaremos celebrando los doscientos años de vida republicana estaremos celebrando el bicentenario y esa celebración se inició en el gobierno del presidente Uribe y se nos ha olvidado que es una fecha histórica y tenemos que recuperar porque los próximos doscientos años tienen que ser mucho mejores que los pasados y tenemos que generar esa esperanza para jóvenes para mayores para mujeres para niños para todos de que Colombia va a ser mejor en su bicentenario que la lucha de los padres libertadores hace doscientos años no se pierda ante la claudicación del terrorismo que no sea en vano el sacrificio de Policarpa Salabarrieta que mujer que joven y que luchadora dio su vida por amor a la patria porque ya es hora ya es hora de que reinventemos la política ya es hora de que nos levantemos todos por Colombia y sí ya es hora de una mujer presidente muchas gracias tenemos razones para sentirnos muy orgullosos de nuestros precandidatos un aplauso fuerte a María del Rosario Guerra ¿dónde está Carlos Antonio Mesa Guerra uno de sus hijos? yo lo había saludado cuando entramos ¿dónde está Carlos Antonio? lo necesito aquí va pensando que nos va a decir sobre su mamá quiero saludar a todos los distinguidos periodistas que nos han acompañado hoy les agradecemos inmensamente queridos periodistas su presencia en la convención y su cubrimiento Carlos Antonio dígale a a este puñado de compatriota díganos ¿qué destaca a usted su mamá? bueno presidente no me esperaba esto pero yo tengo que decirles a todos que esta es una mujer muy valerosa una mujer que esto que hoy le está pasando realmente no se lo esperaba había trabajado toda la vida en la academia contribuyéndole al país pero yo creo que es un momento en el cual ella como mujer puede mostrar que en Colombia si es posible tener mujer presidente avanzar hacia los retos del futuro una mujer comprometida responsable y que con usted desde el ministerio hizo una labor muy valiosa para llegarle a todas las regiones del país y por eso creo que es una mujer que como sucreña como mujer de la costa caribe le serviría mucho a este país como presidente de la república Nubia Estela en el concurso de ayer de la república de la república de la república Gracias.